¿Qué es el FRIM? Gracias a los que conforman la lista, cada uno de ellos, porque no es fácil hacer política en estos tiempos. Hay que dejarle mucho tiempo, hay que dejarle a la familia mucho tiempo descuidada y justamente agradecer a cada uno de ellos por su esfuerzo que hace en dedicarle el tiempo a Plaza Wincur, a esta lista y a cada uno de nosotros. Hoy Plaza Wincur los necesita y justamente a través de esta colectora vamos a tener el esfuerzo y el convencimiento de cada vecino.